Hace 30 años la Fiscalía se querelló contra Jordi Pujol por su gestión de banca catalana. La entidad creada por el político y su padre había quebrado en 1982, pero la Fiscalía acusó a Jordi Pujol de ocultar una caja B y de repartir entonces más de 500 millones de pesetas de unos beneficios que no existían. El caso fue archivado y Jordi Pujol, entonces presidente de la Generalitat, dijo que había sido un ataque a Cataluña. Nació como un símbolo del sueño independentista, dar a Cataluña una banca propia y autónoma. Pero el gran proyecto de Florenzi Pujol Brugat y su hijo Jordi acabó intervenido en 1982 por el Banco de España. Dos años más tarde le llegó el verdadero toque de gracia cuando la Fiscalía sacó a la luz una presunta trama de corrupción con 18 exconsejeros implicados, incluido el entonces presidente de la Generalitat. Banca Catalana repartió 515 millones de pesetas a sus accionistas entre 1974 y 1976 cuando, según la Fiscalía, tenía casi el doble de pérdidas, 1.076 millones, en su mayor parte ocultas en una caja B. Según la Fiscalía, esta permitía pagar sobresueldos y operaciones inmobiliarias. Acusaciones muy duras que obligaron a Pujol a desviar la atención y llevarse la polémica al plano político. Calificó la querella como una jugada indigna del gobierno y ante una manifestación en Barcelona llegó a firmar esto. Sí, somos una nación, somos un pueblo y con un pueblo no se juega. A partir de ahora, cuando alguien hable de ética y de moral, hablaremos nosotros. Ella fue una de las magistradas de la Audiencia Territorial de Barcelona encargada de juzgar el caso. Entonces y ahora Margarita Robles lo tuvo claro, Jordi Pujol era culpable. Tendría que haber habido por lo menos, por lo menos el procesamiento de Jordi Pujol. Los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena llegaron a pedir su procesamiento, pero fue en vano. Ambos fueron duramente criticados y el caso Banca Catalana fue archivado. Nos quedamos un poco con la intranquilidad de pensar si a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes. La magistrada pide ahora que el error que según ella cometió la justicia hace 30 años no vuelva a repetirse.